¡Suscríbete! Con todo lo que tú eras Y sin más aviso que una nota escueta en el buzón Te anuncian que no cuentan contigo De un día para otro te han sacado de la foto Te toca volver a empezar Te han cambiado las cosas de sitio Te han embarullado los recuerdos Has buscado en todos los rincones una pista Que te explique quién es ese del espejo Porque algo raro está pasando Algo raro está pasando Cuando una mañana te despiertas a las diez Y es de noche y las tiendas están cerradas Y unos jóvenes amables te sonríen y te besan Abuelo, ¿qué haces fuera de la cama? Has pagado todas tus facturas Has regado todas tus macetas Has mandado cartas a los unos y a los otros Y ya tienes lista la maleta No sabes muy bien a dónde vas No sabes muy bien a dónde vas No sabes muy bien a dónde vas Quizás un tren nocturno entre Comada y Macondo Quizás una semana en Torrevieja Quizás el mar del norte O quizás el alto tajo Invisible de los pies a la cabeza Invisible de los pies a la cabeza Quizás el mar del norte Quizás el mar del norte Quizás el mar del norte Quizás el mar del norte